El gobernador de la entidad, Víctor Castro Cosío, expresó que ha trabajado de manera responsable y fraterna con el Poder Judicial para transitar en un ambiente que le dé certidumbre a la población de que hay paz y condiciones políticas para poder seguir construyendo una entidad donde prive la democracia y la justicia con dignidad. Esto al asistir al informe de actividades del presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur, Daniel Gallo Rodríguez. Es para mí un honor el poder platicar con ustedes sobre la trascendencia de que hoy en un evento republicano, en un evento en donde los tres poderes podemos compartir el trabajo que ustedes han realizado y que a través de la voz del ciudadano presidente de este honorable poder, en el día de hoy le dan cuentas a la sociedad subcaliforniana. En Baja California Sur, este poder, por fortuna, ha sido una de las instituciones de los tres poderes con menos problemas y reconocer. Reconocerles este esfuerzo que es para mí muy importante. Hemos trabajado de manera muy responsable, pero también muy fraterna con el Poder Judicial. El gobernador del Estado, el profesor Víctor Castro Cosío, expresó su compromiso de contribuir, junto con los poderes judicial y legislativo, a construir puentes sólidos que le den certeza a la ciudadanía de que la justicia se aplica sin distinguos.